Para dividir empezamos con este primer número. Como es menor que el de adentro, no alcanza, por eso juntamos con el otro. 58, como ya no es menor, ahora sí. 6 multiplicado con qué número me da cercano a 58, pero sin pasarme por 9, ¿verdad? 6 por 9, 54. Listo, ahora restamos. 58 menos 54 queda 4. No olviden que acá máximo se prueba con el 9. Listo, ahora ya restamos. Tendría que bajar un número, pero como ya no hay, entonces recuerda que si fuera una división simple, ahí terminaría todo. Pero, como queremos una división con decimales y todo, tenemos que continuar. Y como no hay número que baje, completamos con 0. Y siempre que así completas con 0 de donde no habían números, se pone punto. Ahora, 6 por cuánto te da 40? A ver, 6 por 7 se pasa. Le bajamos a 6. 6 por 6, 36. Ahora sí. Y acá restamos de nuevo y queda 4. Y de nuevo se completa con 0 porque no había número que baje. Solo que acá ya no se pone otra vez punto porque ya estaba puesto. Así que seguimos nomás. 6 por cuánto para 40? Por 6. Da 36 y de nuevo restamos y queda 4. Completamos con 0 y de nuevo 6 por cuánto? Por 6. Restamos y de nuevo completamos con 0. Y como vemos esto se va repitiendo igual, o sea, se va a seguir repitiendo infinitamente. Entonces este 6 también va a repetirse infinitamente. Y listo. Entonces el resultado, o sea, el cociente es todo esto. Que también se puede escribir de otra forma. Acá está el 9, el punto, lo que está después del punto repitiéndose, se le coloca sombrero, o sea, el 6. Listo. Este es el sombrerito de periódico que indica que este de abajo, o sea, el 6 se repite infinitamente. Cualquiera de las dos respuestas es válida.